Gresca de proporciones el domingo a la madrugada en Honcativo al 800 entre hombres, mujeres y menores. Al respecto, esto decía el jefe de la Unidad Regional 10, Francisco Fernández. Porque me planteaban alguna situación irregular también con gente que podía llegar a venir de afuera, algún tipo de junta ahí que ellos consideraban que no eran las normales para el barrio. Bueno, también nosotros habíamos dispuesto ahí un patrullaje en la zona como para estar un poco cerca, porque no era la primera vez que suceden estas cosas. O sea, si bien fue de mayor magnitud, digamos así, la de fin de semana, pero ya veníamos siguiendo el caso y había antecedentes de este tipo de refriegas ahí entre la familia que usurpa la casa y algún vecino de la zona de los cuales eran amigos y ahora no los hombres, algunas cuestiones sociales también en el medio. Bueno, de todas maneras, una gresca que existió y hubo que hacer una intervención. Ahí se está esperando también una resolución de parte de la justicia por el tema de la vivienda, que todavía nosotros no tenemos novedades, pero bueno. Hubo una situación que estaba por salir y con el tema de la pandemia y algunos temas administrativos en lo que requiere a la parte judicial quedaron demorados. Entonces, se nos complicó ahí, pero bueno, estábamos esperando esa novedad judicial a ver si podíamos actuar en consecuencia, sobre todo para tratar ya de evitar este tema de las pandes, perdón, de las grescas que ocurren ahí en ese lugar. Bueno, entiendo también la parte de la usurpación, se entiende que es un proceso judicial también un poco más complejo que una gresca. Y vamos a ver cómo avanza ese tema, seguramente vamos a tener nosotros testimonios al respecto, ya más especializados, pero en lo que hace a lo suyo, Francisco, a la unidad regional 10, si usted me confirma, acá yo tengo como que fueron alrededor de 20 personas de ambos sexos. ¿Cómo, cómo, qué me puede decir al respecto? Bueno, sí, eso es lo que me indican también las unidades de la policía que llegaron al lugar, que había, por eso le digo, fue una gresca que superó la cantidad de personas que, las que habitualmente concurría al comando a tratar de resolver alguna situación de violencia ahí, en esa casa. En esta oportunidad se juntaron un poquito más, se ve que estuvieron haciendo alguna parranda ahí, alguna fiesta, y bueno, después se desconocieron y bueno, terminaron en lo que usted me está narrando. Ah, era algo más relacionado, claro, digamos, se fue de control algo que, bueno, aparte parece un dato menor el rompimiento de la cuarentena, ¿no? No, a ver, eso totalmente, lo que pasa es que acá hay una situación, hay un problema de las personas que habitan ahí con otros vecinos, que yo no se las puedo narrar ahora porque hay una cuestión judicial de por medio, y que obviamente lo que haría es perjudicar la investigación, para decírsela así, pero hay un problema entre un par de vecinos, con gente que viene afuera y que se junta en esta casa usurpada, de las cuales yo estuve charlando con vecinos, de los cuales nos manifiestan esta situación, digamos, que nos plantearon a nosotros, yo estuve reunido inclusive con gente de la municipalidad, para tratar de solucionar este problema, pero bueno, había también una cuestión ahí de judicial, que yo me refería a la usurpación, que estábamos esperando que finalice eso para tratar de reubicar inclusive a las familias que se encuentran ahí, ¿entiendes? Es bastante complejo el tema, a veces decirlo así rápido, pero le puedo asegurar que lleva su tiempo y varias situaciones que se tienen que dar para poder resolverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!